Hola como estáis, yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en este caso vengo a hablaros del Dota Underlords Un nuevo autochess y es que es un género que la verdad lleva pegando bastante fuerte durante varios meses Una idea la verdad que surgió de un mod del Dota y tuvo bastante éxito Tanto es así que a día de hoy ya tenemos app de autochess, incluso Riot ha hecho su versión de autochess en el LOL Y para que League of Legends se decida a morir ficha desde luego tiene que ser algo que merezca la pena Y ahora se acaba de anunciar este autochess de Valve llamado Dota Underlords Y es muy curioso porque se puede jugar tan solamente desde hace apenas un día en una beta privada Y pese a ser beta privada y llevar solo un día ya ha conseguido colocarse en los primeros puestos de Twitch Aunque en estos momentos el acceso es cerrado solamente a la gente que dispone el Battle Pass de Dota Dentro de una semana tendremos beta abierta gente Así que voy a pasar a explicaros un poco por encima a todos aquellos que estéis interesados en que consiste esto de los autochess Básicamente ronda tras ronda nosotros vamos adquiriendo héroes que podemos utilizar en el tablero Cada uno con distintas habilidades que además tienen habilidades pasivas que tienen cierta sinergia entre sí ¿Vale? Llamadas alianzas Por lo tanto esto no se trata de ir comprando héroes y soltarlos ahí en el tablero al azar y a ver que pasa Hay muchísima estrategia detrás Además tenemos un tiempo limitado para formar esta estrategia Por lo tanto el ritmo del juego se hace bastante frenético debo de decir Seguramente al principio las primeras partidas que juguéis no os enteréis de nada Pero con la práctica nos vamos haciendo un poquito a todo Como ya digo a medida que vamos venciendo rondas Las primeras rondas digamos que son así de prueba contra minions neutrales Para ver si funciona bien la táctica que hemos elegido utilizar Y nos enfrentamos en PvP en un total de 8 jugadores Una vez que hemos dejado los héroes colocados en el tablero ¿Vale? Con sus habilidades, sus pasivas, sus objetos equipados en caso de que los tengamos Cuando comienza la ronda de combate estos se van a mover libremente Así que es muy importante haber colocado los héroes en posiciones estratégicas Pues en caso de que sean tanques melez colocarlos delante Los asesinos para flanquear, los ranged un poquito más escondidos Porque en base a esta táctica tanto al tipo de héroes que hayamos elegido Venceremos o perderemos la ronda Y en base a si hemos vencido nos darán más oro para ir acumulando Y mejorar los héroes que tenemos en el tablero Así como los niveles de estos Como veis al principio de la partida todos los jugadores cuentan con 100 vidas Y cada vez que nos vencen dependiendo de la cantidad de héroes y estrellas Que queden con vida de nuestro enemigo Serán las vidas que se nos descuenten Y una vez que llegamos a cero hemos perdido Y se nos elimina de esa partida Entre medias de las partidas contaremos con rondas de bonus ¿Vale? Que serán simplemente enemigos manejados por la IA Y si conseguimos superar estas oleadas Podremos acceder a recompensas de objetos para equipar a nuestros héroes Ya se ha anunciado que al comienzo de la primera temporada habrá competitivo Así que gente si queréis meterle un try os recomiendo Es el momento en cuanto se abra la open beta Porque todo lo que aprendáis ahora lo llevaréis de ventaja cuando empiece la Season 1 Por lo demás también se ha anunciado que aparte de estar disponible en Steam Habrá un autochess para el launcher de Epic Games Y ya digo es un género que me ha llamado bastante Porque la primera vez que yo jugué un juego de este tipo Fue un mod del Warcraft hace milenios prácticamente O sea hace muchísimos años Y cuando he visto que Valve anunciaba este Dota Underlords Pues me ha llamado muchísimo la atención Ha ido corriendo a descargarlo porque tenía el Battle Pass del Dota Y no sabéis la cantidad de posibilidades que hay en el juego a la hora de combinar héroes Habilidades entre ellos, los objetos Siempre teniendo un poquito ese factor random ¿Vale? Dependiendo de como salgan nuestros héroes Si nos stunean en un momento en el que estábamos casteando algo gordo Es muy importante también el early del juego Empezar de una forma, tener una estrategia definida y no ir cambiándola Ya que luego no vamos a tener mucho tiempo entre rondas Para vender todas las unidades y empezar de cero Aunque sí que se puede hacer si va muy mal la cosa Y ya han dicho que mientras dure la beta Antes de que lancen la primera temporada Van a ir añadiendo un montón de contenido Montones de cosas rápidamente Para que esté todo a puntito para cuando estén las clasificatorias Así que nada gente Si os ha molado este juego Si estáis interesados en él Ya os adelanto que estaré haciendo directos De momento no sé si en Youtube o en Twitch Así que todos aquellos que estáis interesados Os invito también a que me sigáis en Twitch Yugo con tres y barra baja tv Para que si empiezo algún directo Que seguramente sea las tardes, noches Pues os salte la notificación y no os lo perdáis Cualquier cosa que me queráis decir Como siempre aquí abajo en comentarios Y no os preocupéis porque tengo pensado subir más vídeos de este juego La verdad que es que es una cosa que vicia O sea, ya os digo que cuando os ponéis a jugar en gancha De primeras puede parecer un poco básico Pero para nada, tiene muchísima chicha detrás Y dependiendo de tu build o tu setup Es que cada partida es única Dicho todo esto, me despido Y hasta el próximo vídeo, adiós